¡Como se los veníamos diciendo! La gente de Los Ángeles está preocupada porque los medios de comunicación no se mochen con información para la salud. Por eso a partir de hoy y ya por mucho tiempo queda con nosotros el Dr. Linares. ¡El aplauso! Bienvenido. Gracias. Lo que pasa es que el tema que se va a tratar hoy está muy padre, es de mucho interés para la gente. Nosotros sabemos algunas cosas, pero quiero preguntarle de una vez directamente, ¿qué es el líbido? El líbido es sencillamente el apetito sexual, nuestro apetito sexual natural. Eso es lo que significa, sí. Y por ejemplo en estos tiempos donde la mayoría de las personas sufren de estrés, ¿cómo podría el estrés influenciar en la líbido? Oh, grandísimo. Grandísimo. Lo que es el estrés, la depresión, la insomnia, son tres causas principales de por qué tenemos esa disminución del apetito sexual hoy en día, sí. Ahora, también, ¿el abuso sexual también afecta? Porque hay niños abusados o niñas abusadas de chiquitas, ¿te afecta de esa manera cuando te llegas a casar? Sí, eso es muy cierto. Es una de las causas menos comunes, pero lo triste es que se encuentra muy tarde en relación y destruye relaciones y al encontrarlo, encontramos un abuso sexual que pasó a temprana edad y sí tiende a ser un problema grande. Oiga, doctor, por ejemplo, muy sabida y conocida mundialmente la pastillita azul para levantar, ¿no? El paragüitas. Sí, cierto, cierto. Pero, por ejemplo, ¿hay remedios afrodisíacos, comida natural que no tenga que ver con la pastillita azul? Sí, sí, eso es de lo que yo quería hablar hoy. De tres formas de cómo aumentar el apetito sexual o el líbido en forma natural. Y, por supuesto, la primera es aumentar los niveles sexuales de hormona que tenemos nosotros. El otro es aumentar el fluido sanguíneo. Y tercero, ese relajamiento del cuerpo, todo lo que habíamos hablado del estrés. Lo que estábamos conversando. Sí, y por eso traje comidas naturales, formas naturales de poder hacer esto. Y algunos son realidad, otros son mitos, pero hablaremos de cada uno. Yo te quería preguntar una cosita, porque hay como, yo no sé si es un mito, si es verdad, pero dicen que los mariscos son afrodisíacos. Se ha dicho muchísimo. De hecho, en Venezuela, en las playas, venden unos vasitos llenos de mariscos y siempre están echando broma y le dicen a la gente, mire, para que se ponga bien potente. Y eso lo venden en la playa con ese eslogan, ¿no? Como quien dice. Entonces, ¿qué hay de cierto en eso? Esa es buena pregunta y todos lo creemos. Eso es cierto. Lo siento allá afuera para toda la audiencia, pero no es cierto. No es cierto. Se basa, es muy interesante porque se basa en la mitología griega donde Afrodita sale del mar en un caparazón gigante de un ostión y desde ese tiempo todo lo que viene del mar, mariscos, se considera afrodisíaco. Sin embargo, todos los estudios clínicos que se han hecho no enseñan en realidad que haya algún efecto o aumento de hormonas sexuales. Y yo que les quería disparar a todos unos ostiones en el centro. ¿Cuáles son las verduras, las frutas que ayudan al apetito sexual? Bueno, si podemos empezar con las fresas. Las fresas sí ayudan a aumentar el líbido y una de las formas en que lo puede hacer es porque ayuda mucho a la función cerebral y el cerebro es muy importante. Segundo, la vista. Y tercero, es muy bueno en antioxidantes y para la artritis y otros síndromes inflamatorios. El espárrago es uno de los vegetales más probados que aumenta directamente las hormonas sexuales. Sí, y no solo ayuda a eso, ayuda también a las mujeres con dolores menstruales y también para la fertilidad. ¿Y la avena? ¿También subiendo avena? Sí, no, la avena la tengo ahí por una razón. Yo tengo una fórmula donde se hace una taza de una avena con pasas y se echa el agua, se hierve en agua caliente, se le echa un limón, miel, te tomas media taza en la mañana y media taza al llegar del trabajo. Siempre, siempre, yo lo dije. Toda la vida lo dije, para el líbido las pasas, ¿no? Cierto. Son buenísimas, la verdad que sí. Mira, ya vemos chocolate también. Chocolate, buenísimo, chocolate. Otro que se ha probado, que sí ayuda a aumentar el líbido y también ayuda a disminuir la presión sanguínea y hasta proteger contra el corazón. Por supuesto, no comerse el pedazo completo que traje ahí. ¿Y los aguacates? Sí. Los aguacates son excelentes, también probados a aumentar el líbido y también ayudan. Tenemos el concepto de que tienen mucha grasa, pero son grasas buenas y nos ayudan en realidad a disminuir peso y no aumentar de peso. Hay mucha gente, por ejemplo, yo he escuchado a los jóvenes que están usando mucho el Viagra. ¿Y a qué edad se puede empezar a usar el Viagra? Sí, se está utilizando, se está usando en realidad el uso del Viagra. Y eso solo se debe empezar a utilizar después de la edad de los 35. A los 35 es donde nuestras hormonas empiezan en realidad a disminuir y esa es la edad donde se empieza a usar. Hoy en día se está usando hasta la edad de 18. ¿Pero por qué lo usan los jóvenes entonces? Solo por abusar, no hay necesidad. Y por experimentos, ¿no? Porque el amigo hizo y el amigo dice que hagamos lo mismo. Doctor, por ejemplo, la gente que está en una salud normal y todo, que sufre de este tipo de problema de líbido, quiero preguntarle, ¿qué tipo de gente o qué tipo de gente con qué tipo de enfermedad puede empezar a sufrir problemas de líbido? ¿El diabético? Buena pregunta. El diabético es el primero. Ok. El segundo es alto en colesterol. Ok. Y hay síndromes psiquiátricos también, síndrome dismórfico, no sé si han escuchado de eso. No, ¿cuál es? Síndrome dismórfico es una persona que tiene una imagen corporal abnormal, que nunca puede estar satisfecho con su imagen corporal. Y por ende, sí. Aunque la tenga bien, él se considera que no está bonito, que no está bien. Sí, y eso siempre tiende a ser un problema porque nunca quieren, le causa la disminución del líbido. Es mucho mental. Él está inconforme con él mismo. Sí, tanto físicamente como mentalmente tenemos que estar. Oye, eso también le pasa a las mujeres, ¿no? O sea, que a veces porque tienen hijos, tienen estrías, tienen celulitis, no muestran su cuerpo y por la inseguridad, lo quieren a las oscuras y no se concentran en eso, nada más están diciendo, ay, no quiero que mi marido o mi novio me vence, ¿no? Ahora, lo importante siempre es consultar a su médico, por eso hoy consultamos a uno y toda la gente que dice, bueno, dicen que el problema de la impotencia, por ejemplo, está acá en la mente y quieren que entonces la solución se baje acá, ¿no? Eso es así, eso es así. Doctor, un buen baño en la noche cuando uno llega a su casa para ver. Sí, lo que estábamos conversando antes de comenzar. Nuestra tercera, que era el relajamiento del cuerpo, importantísimo. Llegamos del trabajo, estamos estrésicos, estamos cansados. Lo menos que queremos es, quién sabe, entrar en el momento con nuestra persona. Pero hay formas de hacerlo. Uno, aromaterapia. Hay formas como de prepararse. Como la vainilla. La vainilla, la lavanda, la calabaza. Son aromas muy buenos para el relajamiento del cuerpo. Un baño de agua caliente. Y listo. Y listo. También estar en la misma sintonía, porque si estás pensando que tienes que firmar un cheque, que no hay ese... ¿Sabes qué? Ahorita dijiste algo bien importante, Manfredo. En un reportaje que yo estaba analizando la semana pasada, decía que los problemas de la economía hacían que la gente tuviera problemas sexuales y de disfunción. Porque por estar pensando en las deudas, en lo que deben, en los viles, pues eso les ataca su sexualidad, ¿no, doctor? Que vuelve de nuevo al estrés. ¿El estrés? El estrés. Bueno, mientras nos agarramos aquí a ostionazos, vamos nosotros a ver qué tiene Voces Anónimas. Por favor. Esta noche, estreno absoluto en Voces Anónimas. Ocurrió un Viernes Santo en una disco de Medellín, Colombia, donde testigos dicen haber visto al mismísimo diablo y una mujer vive un encuentro para contarlo. Y una maldición provoca un verdadero desastre en uno de los parques de diversiones más famosos de Latinoamérica. Voces Anónimas. Estreno absoluto esta noche por el 22. Bueno, con este programa se les va a parar el corazón del miedo porque Voces Anónimas está calientísimo. Mi querido doctor Linares, gracias por estar con nosotros y gracias por unirse a la familia del nuevo con Chile Limón porque ya va a estar frecuentemente con nosotros. Sí, aquí, aquí voy a estar, gracias. Gracias, thank you very much. Mi querido Papo, ¿qué tenemos ahí contigo? ¿Qué viene adelante, maestro? Adelante vienen los pies y soy Manuk, recuérdalo, porque los famosos se unen para una buena causa. Datificados a Veracruz, qué bueno que los juntan todos los cantantes y actores. También, si tienes un talento especial que nos quieras mostrar, pues ama, llámanos aquí al nuevo con Chile Limón. Estamos esperando al 1-800-228-9987. Regresamos con más de nuevo con Chile Limón. Guarda el emoción.